Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se termina de unir la gente y en breve comenzamos con la charla. Bueno, cinco minutitos de rigor y yo creo que ya podemos ir comenzando. Bueno, soy Pablo, soy gestor de este programa para Amigos del IAC y bueno, comentarles que hace unas semanas hicimos una presentación del programa y hablamos entre otras cosas de programas de actividades y el mes pasado dimos comienzo a nuestro programa de charlas de introducción a la astrofísica. Tanto la presentación, como la primera de las charlas, se las pueden ver siguiendo los enlaces que envié por email a todo el mundo. Y hoy continuaremos con las charlas de esta actividad, con nuestra segunda charla que trata sobre la expansión del universo. En el cuadro aquí pueden ver las primeras charlas y la de hoy, que es la de la expansión del universo, así como las dos últimas, las dos siguientes, que serán el mes que viene y el siguiente. Para las dos charlas de hoy tendremos, que tratan sobre la expansión del universo, tendremos a Aurelio y a Martín, que nos hablarán durante más o menos media hora, unos 15 minutos largos cada uno, acerca de este tema. Ya en la anterior charla empezamos hablando sobre la teoría del origen del universo, más aceptada hoy en día, que se conoce con nombre de Iván y que nos presenta un evento singular original, lo cual inició de inicio a la propia expansión del espacio, que es el tema que nos ocupa hoy. Posteriormente, después de que hablen los dos, abrirmos micros y todos tendrán la oportunidad de participar, hacer preguntas, comentarios y consultar todo lo que deseen a nuestros dos ponentes de hoy. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos los que vengan, como siempre el chat está abierto durante toda la charla y ahora les dejo con los dos protagonistas del día de hoy. Aurelio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Pablo. Espero que estén todos viendo mi pantalla, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Me escuchan bien, así que vamos a empezar. Como dijo Pablo, digamos que voy a empezar un poco explicándoles cómo es el modelo estándar, ¿no? Este es el mejor modelo que ajusta las observaciones, lo que pensamos los científicos, cómo el universo funciona o cuál ha sido su historia. Entonces, imaginémonos, ¿no? En este diagrama representa la historia del universo. Nosotros estamos en el presente, que sería, pues, poniéndonoslo a la derecha de este diagrama, en uno de estos puntitos negros, que es una galaxia, y si miramos atrás en el tiempo, veremos cómo el universo cada vez era más pequeñito, digamos, sería este concepto de la expansión, pero al revés, ¿no? Y tuvo un origen en lo que se llama este Big Bang, que pasó hace aproximadamente 14.000 millones de años. Entonces, el modelo, según el modelo actual, pensamos que el universo está formado con un 70% de energía oscura, que hace que el universo se esté expandiendo aceleradamente hoy en día, 25% de materia oscura y un 5% de materia ordinaria. Digamos, para llegar a estas informaciones o a este modelo, nos basamos en el concepto del principio cosmológico. Para nuestros modelos asumen que el universo es homogéneo o isótropo, básicamente que la distribución de materia es igual en cualquier dirección que miremos, no hay ningún lugar privilegiado en el universo. Y gracias, digamos, al trabajo de Einstein y, bueno, muchos otros más, esta expansión del universo y la dinámica se puede explicar según la teoría de la relatividad general. ¿Vale? Que la teoría de la relatividad general se resume en esta ecuación. No les pido que la entiendan, porque tiene su miga, pero simplemente deciros que, digamos, lo que hay en la izquierda de esta ecuación representa un poco el universo en sí. ¿Vale? Y lo que hay en la derecha representa el contenido que hay en el universo. Entonces hay una relación entre el universo y el espacio-tiempo y el contenido que está en el universo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, cuanta mayor materia o mayor energía oscura, esa expansión tendrá una u otra forma, ¿no? O una u otra velocidad, digamos. ¿Qué significa que el universo es una expansión? Uno, un hecho, digamos, sería que a mayor distancia de nosotros, mayor es la velocidad de recesión, ¿no? Si nosotros medimos distancias entre galaxias, por ejemplo, esto es una imagen del telescopio Hubble, del telescopio espacial, si empezásemos a medir distancias de estas galaxias, cuanto más lejos está de nosotros, a mayor velocidad se aleja. Esto es una característica de un universo en expansión. Como les dijimos, como dijo Pablo al principio, también, digamos, en la teoría del Big Bang, y ya lo dije, ¿no? La edad del universo tuvo, tiene una edad de 14.000 millones de años aproximadamente, y se estima que existen, al menos en el universo observable, aproximadamente unas 100.000 millones de galaxias. O sea, que el tamaño de lo que estamos hablando es una cosa que no cabe, o sea, es imposible entender, ¿no? El tamaño, la grandeza del universo, ¿no? Y, en principio, no hay una limitación espacial. O sea, realmente estos 100.000 millones de galaxias, digamos que es un entorno que somos capaces de observar, pero nada impide que esto vaya al infinito. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a saber toda esta información? Y, entonces, hagamos un pequeño viaje en el tiempo, ¿vale? No nos vamos a ir 14.000 millones de años atrás, sino simplemente 100 años, a 1920, ¿vale? En esta época, fíjense que todavía ni siquiera sabíamos lo que eran las galaxias, ¿vale? Cuando la gente miraba al cielo y veía estas nebulosas, que, por ejemplo, esto es una imagen real, ¿no? Tomada, donde esta nebulosa pequeñita que se ve aquí es la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias compañeras de la Vía Láctea, ¿vale? En 1920 todavía no se sabía muy bien qué era esto. Ahí, en 1920, se produjo lo que se llama como el gran debate, el debate entre Shapley y Curtis, que discutían sobre cuál era el tamaño del universo, ¿vale? Esto pasó el 26 de abril en el Museo Smithsonian, la Historia Nacional de Washington, ¿vale? Y estos dos astrónomos se reunieron públicamente para discutir sobre la naturaleza de estas nebulosidades que se veían en el cielo, que empezaban a verse en las imágenes astronómicas, ¿no? Como esta que vemos aquí. Hoy en día sabemos que son galaxias, pero en aquella época todavía no se sabía. Realmente, este debate tuvo mucho seguimiento, se comentó en los periódicos, ¿no? Como era como la salsa rosa de aquella época, pues era el gran debate entre Shapley y Curtis para discutir sobre la naturaleza de estas nebulosas. O, por un lado, formaban parte de la Vía Láctea, como defendía Shapley, o estas estaban fuera de la Vía Láctea, como defendía Herbert Curtis. O sea, ¿qué es el modelo que cada uno defendía? Imaginemos las opciones, ¿no? En 1920 se pensaba, o la idea general, era que el universo, de alguna forma, era como un mar homogéneo de estrellas que se extendería al infinito, ¿no? A lo mejor esta imagen aquí recuerda un poco lo que sería esa idea, ¿no? En el que las estrellas simplemente se extienden sin ningún tipo de estructura. La otra opción es que estas nebulosas realmente lo que representaban eran islas de estrellas, que es lo que hoy en día sabemos que es la respuesta correcta, que estas nebulosas, lo que llamamos galaxias, no son más que islas de millones y millones de estrellas que están ligadas gravitacionalmente, ¿vale? Pero justamente esto es lo que se estaba discutiendo hace solo 100 años, ¿vale? O sea, que realmente hemos progresado mucho en poco tiempo. Incluso, digamos, porque Shapley era un gran astrónomo, en los días posteriores, en los periódicos, se daba como ganador a Shapley, digamos, a la opción equivocada. Cuando se sabe hoy en día, más adelante, meses después, solo meses después, se consiguió medir la distancia a la primera galaxia, a una de estas primeras galaxias, se vio que estaba a una distancia muy superior a lo que se esperaba. Por lo tanto, solo meses después de este gran debate, se comprobó que estas islas de estrellas realmente estaban aisladas unas de otras, lo que de alguna forma amplió el tamaño del universo, amplió el conocimiento que teníamos sobre el tamaño del universo. El siguiente hecho importante, digamos, en el entendimiento del universo y, digamos, de la expansión es ya justamente el descubrimiento de la expansión en sí misma, ¿vale? Esto se llama a los primeros descubridores de este hecho observacional, digamos, son Hubble y Lemaitre. Lemaitre era un padre belga y Hubble, un gran astrónomo americano. Lo que ellos encontraron, independientemente, en paralelo, es que cuanto más lejos se encuentra una galaxia de nosotros, mayor es su velocidad a la que se aleja de nosotros. Digamos, en este gráfico, ¿no? Muy sencillito. En el eje X, digamos, tenemos la distancia y en el eje Y, la velocidad. Entonces, a medida que aumenta la distancia, aumenta su velocidad de recesión. Se puede resumir en esta ecuación. La velocidad es igual a una constante por la distancia. ¿Cómo se llegó a este hecho? Bueno, primero, la velocidad de recesión se mide con el desplazamiento al rojo, lo que se llama el redshift, que ahora lo hablaré un poquito más. Pues se hicieron las primeras medidas en unas galaxias y se vieron que las líneas de emisión conocidas, por ejemplo, la línea de emisión del hidrógeno, no se encontraba la frecuencia que se detecta en el laboratorio aquí en la Tierra, sino que estaba desplazada un poquito hacia el rojo. Luego, ya en 1917, Einstein introduce el concepto de constante cosmológica para balancear el efecto de la gravedad y así intentar producir un universo estático, que luego se comprobó que no era verdad. El universo estaba expandiéndose, no era estático. Y aquí llegamos ya a 1920, cuando se produjo el debate y, como dije anteriormente, Hubble confirma realmente las naturalezas de las galaxias como entes externos a la Vía Láctea. Y ya luego, en 1927, 1929, independientemente, tanto Lemaitre como Hubble llegan a la misma conclusión, que es que la distancia, digamos, la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia. ¿Cuál fue el problema? En verdad, Lemaitre publicó en francés en una revista de poco impacto, mientras que Hubble publicó en inglés en una revista de alto impacto, y, por tanto, generalmente, a esta ley se le llama como ley de Hubble. Aunque, en verdad, aquí para ser, digamos, honestos, pues la estoy llamando de ley de Hubble-Lemaitre, pero también la verán muy a menudo, simplemente como ley de Hubble. Entonces, ¿cómo se llegó, digamos, a esta bonita relación? Uy, perdón, a ver que me estoy yendo para adelante. ¿Cómo se llegó a esta velocidad igual a una constante por la distancia? Bueno, pues lo que hay que hacer es medir las distancias a galaxias, y medir su velocidad de recesión. ¿Cómo medimos las distancias? Bueno, esto se lo debemos todo a Henrietta Leavitt, que fue una grandísima astrónoma también de esta época, y ella lo que comprobó es que vio que existen unas estrellas que se llaman estrellas cefeidas, que son unas estrellas variables, en las cuales tiene una propiedad muy interesante. Estas estrellas tienen un brillo variable, entonces comprobó que el periodo de variación del brillo es proporcional a su brillo absoluto. Entonces, cuanto más brillantes son estas cefeidas, mayor es su periodo de oscilación de su brillo. Entonces, esto realmente nos da una calibración absoluta, porque, claro, tú imagínate, tú sabes cuál es el brillo absoluto en general, yo qué sé, de una bombilla. Esa bombilla, tú sabes que de 120 vatios o de lo que sea, bueno, a medida que tú te alejas, esa bombilla cada vez tú la vas viendo más pequeñita, menos brillante. Entonces, hay una relación, y si tú sabes cuál es el brillo absoluto y el brillo aparente que tú mides, tú puedes hacer una estimación de la distancia. Pues lo mismo sucede con las cefeidas, ¿vale? Entonces, la forma para obtener las distancias es primero obtenemos las cefeidas, medimos su brillo aparente, sabemos en función de su variación su brillo absoluto y podemos obtener la distancia en función con una ecuación sencilla. Por el otro lado, también tenemos la velocidad de recesión y esto se mide con el desplazamiento al rojo o lo que se llama en inglés el redshift, que está relacionado de alguna forma con el desplazamiento que sufren las líneas de emisión o el espectro de una fuente en función de esa velocidad de recesión entre el observador y la fuente, ¿no? Es una especie de efecto Doppler. Cuando estamos en la calle y nosotros escuchamos, por ejemplo, un coche aproximándose mientras toca la bocina, a medida que el coche se acerca a nosotros oímos como la bocina se va volviendo más aguda y sin embargo, a medida que la bocina del coche si se aleja de nosotros la oímos más grave, ¡wow! Ese efecto de los coches, es lo mismo pero con la luz y esto es la forma en que tenemos para, digamos, medir esas velocidades de recesión de las galaxias. Por ejemplo, aquí le pongo un ejemplo a la izquierda de lo que sería un espectro de misión en la Tierra arriba, la primera línea y cómo a medida que nos alejamos, por ejemplo, una estrella, estas mismas líneas como puedes ver se han desplazado un poquito a la derecha. Esto es lo que llamamos el redshift. Una galaxia que está todavía más lejana que una estrella está todavía aún más desplazada hacia el rojo y ya, bueno, una galaxia todavía mucho más distante pues está todavía mucho más desplazada respecto a lo que sería la referencia en el laboratorio. Entonces, midiendo distancias y velocidades de galaxias llegamos a esta conclusión que es que de alguna forma esta relación se ajusta muy bien o digamos la explicación más sencilla que no la única como veremos en la charla de Martín es asumir que el universo está en expansión que digamos el espacio entre las galaxias con el tiempo ha ido creciendo. Imaginemos que el universo fuera 2D que fuera un globo entonces si empezamos a medir las distancias entre estas galaxias y esta galaxia y esta otra galaxia cuanto más lejano mayor sería su velocidad de recesión. Pero digamos el universo es 3D no vivimos en la superficie de un globo entonces en verdad el símil sería mejor como si fuéramos unas pasas en un bizcochón cuando el bizcochón lo hacemos por primera vez las pasas están muy juntas y según pasa en el horno el espacio se va expandiendo pues si el espacio entre las pasas también va aumentando si fuéramos si fuéramos capaces de medir las distancias de recesión de una pasas respecto a otra obtendríamos de alguna forma un gráfico como este por eso digamos digo que es la explicación más sencilla asumir que esta relación de velocidad con distancia se explica por la expansión del espacio y qué consecuencias tiene esta ley bueno pues si nos vamos atrás en el tiempo pues llegamos a esta a esta idea del Big Bang un poco que en verdad fue un término acuñado por Fred Hoyle otro astrónomo que en verdad lo hizo en plan en modo burla al modelo realmente Fred Hoyle no pensaba que porque de esto nos lleva un poco a un milagro inicial desde lo que surgió todo entonces Fred Hoyle era proponente del modelo de steady state de estado constante en el que de alguna forma el universo estaría constantemente expandiéndose generando masa pero sin llegar a este punto inicial de un Big Bang una historia un poco difícil pero bueno digamos que a partir de 1965 se empieza se desecha este ideal del modelo de steady state de expansión constante porque se detecta la radiación del fondo cósmico de microondas que se asocia con la energía remanente del Big Bang entonces luego este es el modelo estándar hasta el siglo hasta 1990 digamos hasta finales del siglo XX se confirma la existencia de la materia oscura y de alguna forma en esta época hace pues 20 años lo que se discutía en esta época era un poco cuál es la cantidad de materia en el universo sobre la geometría si era abierto plano cerrado y así entrando en el siglo XXI se produjo algo muy interesante que fue el descubrimiento de la energía oscura por dos grupos independientes midiendo este diagrama de Hubble del que les he hablado para galaxias muy muy lejanas de alguna forma se comprobó que el universo en verdad se estaba acelerando en vez de frenándose eso no se lo he dicho pero bueno si recuerdan cuando les hablé de la ecuación de la relatividad general le incidí en que la materia de alguna forma incidía en el propio tiempo en el propio espacio-tiempo porque es que según el contenido que hay en el universo el universo iría acelerándose o frenando su expansión y digamos en aquella época se esperaba que el universo se estaba frenando por el contenido de materia por la gravedad es atractiva la gravedad de ser atractiva de alguna forma hacía que la expansión fuera cada vez más lenta sin embargo lo que se descubrió fue lo contrario que se estaba acelerando a este efecto es lo que se le llamó la energía oscura y así llegamos un poco al final bueno al final que nosotros no vamos a estar pero es un poco pensando al futuro qué es lo que puede pasar o sea si hoy en día sabemos que el universo se está acelerando por la causa de la energía oscura es verdad que sabemos muy poco de la energía oscura sabemos no sabemos todavía en qué consiste porque es relativamente reciente solo hace 20 años que se conoce pues según su naturaleza puede ser que en el futuro aquí están digamos los diferentes casos 2, 3 y 4 si la energía oscura es la constante cosmológica bueno irá expandiéndose lentamente pero si es algún otro tipo de componente puede producirse una especie de rotura que tampoco se entiende muy bien o incluso una implosión en un nuevo big crunch o algunas otras posibilidades que no sabemos entonces esto era un poco lo que quería contaros por ahora ahora vamos a pasar con la siguiente charla con Martín que creo que va a continuar hablando del tema y gracias por escucharme y ahora luego en las preguntas podemos seguir hablando así que gracias y muchas gracias Aurelio como dices ahora continuará hablando sobre el mismo tema Martín cuando quieras Martín Hola buenas tardes a todo el mundo voy a seguir hablando del tema de la expansión y lo que voy a hacer es preguntarme hasta qué punto estamos seguros los astrofísicos de que la expansión es real más allá de lo que nos ha contado Aurelio sobre desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias tenemos alguna evidencia más directa de que el universo se está expandiendo eso es lo que me quiero preguntar aquí y la verdad es que la pregunta no es tan sencilla de responder como aparenta uno podría hacerse una pregunta bien sencilla decir bueno los astrónomos nos están diciendo que el universo se está expandiendo voy a salir a la terraza de mi casa voy a coger un telescopio y a ver si veo las galaxias que se van alejando a ver si las veo cada vez más pequeño a cabo de una noche a cabo de varias noches a cabo de unos años y la verdad es que no no se puede ver que las galaxias sean más pequeñas ni siquiera con telescopios profesionales ni siquiera con muchos años de hecho se estima que en un siglo la expansión hará pequeñas las galaxias por un porcentaje de un 0,0000007% o sea casi nada en un siglo apenas vamos a ver que las galaxias se alejen que aumenten la distancia y que se hagan un poco más pequeñas y esto es debido a que no a que estén yendo a recesiones muy pequeñas las velocidades de las galaxias de recesión son muy altas de decenas de miles de kilómetros por hora o centenares de miles de kilómetros por hora lo que pasa es que esas galaxias están lejísimos no lejos lejísimos las galaxias más cercanas están a unos pocos millones de años luz aquí bueno en el diagrama aparece la unidad de megaparsec y un megaparsec son 3,26 millones de años luz y un millón de años luz son 9,46 trillones de kilómetros es una cantidad inimaginable no hay nada con que se pueda comparar de la vida cotidiana por eso se llama estos números cantidades astronómicas el caso es que incluso con velocidades enormes de 100.000 kilómetros por hora que es una velocidad enorme incluso con esas velocidades necesitaríamos centenares de millones de años para apreciar ligeramente como la galaxia se está alejando un poquito entonces pues no no hay una una visión directa de la expansión del universo no podemos verla directamente otra cosa que se podría hacer y de hecho se ha propuesto es decir bueno no podemos ver la galaxia que se aleja pero el propio récid de la galaxia el propio desplazamiento al rojo pues si hubiera expansión también debería variar con el tiempo y es cierto eso lo propuso Sandeis que eso se puede comprobar haciendo un test cosmológico de esta manera en el año 62 problema de nuevo es que esa variación es tan extremadamente pequeña que es muy difícil de medir se estima que puede ser de unos centímetros por segundo al año que es casi imperceptible con los actuales aparatos de medida hay de todas maneras proyectos para el futuro de llegar a medir esa variación del récid con el tiempo pero necesitaríamos un telescopio de 40 metros de estos telescopios gigantes que se están construyendo ahora y a lo largo de 20 años pues con 4.000 horas de observación pues podríamos siendo optimistas y siempre que no tengamos contaminaciones etcétera pues podríamos medir ese efecto pero eso está todavía lejos a día de hoy todavía no podemos medir esa variación del récid con el tiempo y menos aún podemos ver que las galaxias se están alejando viendo como la distancia cambia con el tiempo entonces como de seguros estamos de que hay realmente una expansión del universo y que el universo es más estático pues no no estamos al 100% seguros es decir la mayoría si la mayoría de los cosmólogos están seguros pero todavía queda gente que no está segura y tienen sus razones para pensar de que no estamos al 100% seguros de hecho el propio Hubble que se mencionó antes en la charla de Aurelio el propio Hubble uno de los descubridores de la expansión del universo de la ley de Hubble tampoco estaba al 100% seguro como aparece aquí en esta cita podría ser que los desplazamientos al rojo no fuesen divididos a la expansión del universo y que las especulaciones sobre su estructura podrían tener que examinarse de nuevo decía Hubble en el año 47 de hecho Hubble murió en el año 53 y hasta el final de su vida nunca estuvo al 100% convencido y eso y ello era porque había otras explicaciones para el résid de las galaxias como explicó muy bien Aurelio el efecto Doppler o su equivalente el résid cosmológico la expansión cosmológica que es algo muy similar nos puede explicar que veamos ese desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias pero podría haber hipotéticamente otras explicaciones para ese desplazamiento al rojo en el año 1929 en el mismo año que Hubble propuso su expansión del universo el astrónomo Fritz Zwicky este hombre con cara de mar a leche que era un astrónomo suizo y que también se haría famoso por otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la expansión por ejemplo por el tema de la materia oscura Zwicky fue el primero que propuso la existencia de materia oscura en las galaxias un tema que hoy está tan de moda pero bueno volviendo al tema en el año 29 Zwicky propuso que la explicación del desplazamiento al rojo de las galaxias realmente no era que el objeto se está moviendo de nosotros sino que podría ser como una hipótesis que los fotones de luz la luz que emite la galaxia pues pierden energía a lo largo de su camino y esa energía que pierden es proporcional al camino que recorren cuanto más caminos recorren pues más energía pierden y eso explicaría que hubiese un desplazamiento al rojo proporcional a la distancia a esta hipótesis la llamó hipótesis del fotón cansado bueno es una manera casi cómica de describirlo uno puede imaginarse que si en una carrera en una maratón los corredores cuando llegan al final pues están mucho más cansados que en una carrera corta de 100 metros porque han tenido mucho más desgaste por el camino pues eso le pasaría según Swicky a la luz que llega a las galaxias cuanto más lejos está más energía pierde ahora bien hay un problema hay un gran problema con la hipótesis de Swicky o de muchos otros autores que vendrían después de él no conocemos ningún mecanismo con la física que tenemos actualmente no conocemos ningún mecanismo que haga perder a la luz su energía y que al mismo tiempo no varíe su trayectoria ahí está la cuestión efectivamente hay mecanismos como este Scattering Compton por ejemplo que de interacción de la luz de los fotones de luz con partículas por ejemplo electrones que hace que pueda variar su energía pero al mismo tiempo también varía su dirección no continúa los fotones en línea recta sino que varía su dirección y además muchos de estos mecanismos pues dependen de la frecuencia cosa que no se observa en los espectros de las galaxias actualmente ¿qué pasaría si los fotones cambiasen la trayectoria de la luz y no solo perdiese la energía? bueno pues lo que pasaría es que veíamos las galaxias más difuminadas de lo que los vemos tal como muestro aquí a la izquierda a la izquierda vemos una imagen de una galaxia más o menos un poco borrosa y a la derecha pues vemos la misma galaxia ya bien enfocada eso es como cuando tenemos unos prismáticos y los desenfocamos que se ve más borroso o no si fuese correcto que hay una interacción que hace perder energía a los fotones y al mismo tiempo cambia ligeramente la dirección eso la dirección de los fotones de luz eso provocaría que las galaxias fuesen algo borrosas y cuanto más lejos pues más borrosas obviamente esto no se observa esto se ha comprobado de muchas maneras y no vemos que las galaxias estén más difuminadas a más distancia incluso obviamente aunque tengamos el mejor teniendo el mejor de los telescopios la mejor resolución esto no depende de nada instrumental sino de algo intrínseco la luz que nos llega de la galaxia bueno dice diría alguno algún cosmólogo heterodoxo diría bueno puede ser que no que no haya ese emborronamiento pero eso debe ser que hay un tipo de interacción entre los fotones de luz y la materia que está en el medio entre las galaxias y nosotros hay un tipo de interacción que todavía no conocemos es una nueva física y se han especulado hay decenas o centenares de ideas a lo largo del siglo XX y principios del XXI sobre posibles mecanismos de fotón cansado con ideas exóticas que tratan de explicar por qué los fotones no cambian su dirección y tampoco el résil tampoco depende de la frecuencia no obstante todas esas ideas no están comprobadas experimentalmente son mera especulación teórica a día de hoy hace algunas décadas también estuvo de moda en cierta medida el tema de los desplazamientos al rojo anómalos el hecho de que a veces se observaban galaxias que tenían distinto résil distinto desplazamiento al rojo o sea distinta velocidad pero aparentemente estaban ligadas esas galaxias porque visualmente aparece como un filamento que las conecta o está muy cerca más de lo que se esperaba etcétera con lo cual parece que hay una contradicción si tuvieran la misma distinta velocidad deberían tener distinta distancia pero si tienen distinta distancia no pueden estar conectadas las dos galaxias ese era el problema que se planteaba había muchos casos de estos no solo uno puede haber decenas o centenares de casos de galaxias aparentemente conectadas ahí está la cuestión de si están o no aparentemente conectadas por filamentos o por cercanía y que sin embargo tienen desplazamientos al rojo de esto se ha debatido mucho en las últimas décadas al final las conclusiones son un poco confusas un poco borrosas se piensa los cosmólogos estándar que depende del modelo estándar piensan que estos son meras coincidencias que estas galaxias realmente están a distinta distancia y que aparecen proyectadas como si estuviesen cerca por una especie de superposición de las imágenes que las vemos en el cielo proyectadas pero es una coincidencia que aparezca ahí justo un filamento por el medio la probabilidad de esta coincidencia no es muy alta es pequeña pero tampoco es imposible que esto ocurra por casualidad entonces volviendo a la pregunta estamos seguros de que hay expansión o no hay expansión visto que hay hipótesis alternativas como el portón cansado o que hay también observaciones como los casos de desplazamiento al rojo anómalos que pudieran poner en duda por lo menos en algunos casos de esa interpretación de la recesión de las galaxias en principio esto no es suficiente y esto está claro las dudas que se plantean no son suficientes para refutar la expansión pueden plantear ciertas dudas podemos decir bueno no estamos 100% seguros de que exista esa expansión pero a día de hoy no tenemos un argumento fuerte para decir definitivamente no la expansión no es correcta acabo de encontrar una teoría mejor y sé que funciona porque esto está comprobado no está comprobado que no haya expansión tampoco está comprobado al 100% que haya expansión pero bueno en eso estamos entonces ¿qué podemos hacer los astrofísicos para tener esa certeza definitiva de que existe la expansión más allá de la interpretación del RECID que es un argumento muy fuerte a favor de la expansión pero como vemos puede que no sea suficiente bueno pues hay en la literatura científica muchos test cosmológicos que tratan de comprobar que si hay expansión o no hay expansión o si un universo estático puede funcionar mejor que un universo de expansión aquí menciono ocho test diferentes que no voy a detallar porque no tengo tiempo lo que sí puedo decir es que hay algunos que funcionan mejor para la expansión y otros que funcionan mejor para el universo estático sin embargo tampoco quiere decir que se descarte lo contrario lo contrario pues es una interrogante que está ahí en el medio voy a poner un par de ejemplos nada más para que se vea cómo funciona esto uno de los test está basado en la radiación de microondas la radiación cósmica de fondo que ya mencionó Aurelio previamente que se mide que tiene una temperatura de 2,73 grados Kelvin cuando llega a nosotros visto desde la Tierra si el universo estuviera en expansión eso significaría que a medida que el universo se va expandiendo esa radiación se va enfriando o dicho de otra manera si nos vamos al pasado si vamos a observar galaxias a alto récid cuando el universo era mucho más joven y el universo era más pequeño pues y era más caliente por tanto deberíamos observar que esa temperatura es mayor que la que observamos hoy en día y esa relación pues se predice bien con el modelo cosmológico cualquier modelo cosmológico que tenga expansión debe tener una relación entre la temperatura y el récid con este factor un factor 1 más z donde z es el desplazamiento en rojo pues bien se ha hecho este test se ha podido hacer no hace mucho tiempo en las últimas décadas en las últimas dos décadas prácticamente se ha podido hacer y efectivamente aparece ese factor 1 más z observamos que la temperatura aumenta con el desplazamiento al rojo os preguntaréis por cierto cómo es posible medir la temperatura en otras galaxias porque aquí la medimos con nuestras antenas y podemos medir ajustar un cuerpo negro a la radiación que nos llega ¿cómo se mide la temperatura en otras galaxias? bueno no directamente tampoco se mide a través de la interacción que tienen los fotones de esa radiación con átomos y moléculas presentes en otras galaxias o bien con electrones sueltos los átomos absorben esa radiación y reemiten con lo cual eso altera los espectros de la radiación y a partir de ahí podemos deducir no directamente inferir la temperatura de la radiación lo mismo con la interacción con los electrones el caso es que sin meternos en tecnicismos esa temperatura se puede medir a día de hoy no fácilmente pero se puede medir y ajusta perfectamente con la predicción del modelo en expansión lo cual sin duda alguna es un golazo para la teoría de la expansión del universo ya no solo para el Big Bang sino por lo menos para la expansión ha habido una predicción a priori y se ha comprobado que observacionalmente que encaja perfectamente con lo que con lo que se observa lo que pasa que esto tampoco quiere decir que el universo estático esté totalmente descartado con esto primero porque el universo estático a día de hoy todavía no es tan completo como modelo muchos cosmólogos piensan de hecho que está totalmente descartado pero esté o no esté descartado el caso es que tiene muchas lagunas no explica por ejemplo el fondo de microondas o las explicaciones que hay son limitadas entonces no está claro que un universo estático pueda ser compatible con esto el caso es que en principio a priori es un tanto a favor de la expansión porque la expansión si predice ese factor uno más y el modelo estático pues no predice nada porque no hay un modelo que lo predica voy a hablar de otro segundo test cosmológico que también se puede entender más o menos cómo funciona que es el test del tamaño angular si tenemos un objeto o un cierto tamaño unos kilómetros unos años luz lo que sea y lo ponemos a distinta distancia pues ese objeto se verá más pequeño cuanto más distante está eso es de sentido común al menos eso es lo que ocurre en un universo como el nuestro localmente un universo euclidio y un universo sin expansión uno esperaría que un objeto cuando está al doble de distancia pues es la mitad de grande más pequeño factor 2 más pequeño es decir el tamaño angular es inversamente proporcional a la distancia y dado que la distancia bueno no es exactamente como el resi pero es del orden del resi por lo menos localmente pues debería ser que el tamaño sea más o menos inversamente proporcional al desplazamiento al rojo de la galaxia esto sería la predicción natural de un universo estático sirve romperse mucho la cabeza de hecho universo estático y euclidio ¿qué pasa con el universo en expansión? el universo en expansión es distinto porque el hecho de que el universo fuera más pequeño en el pasado hace que la relación entre el tamaño de la galaxia y el tamaño del universo sea mayor y eso hace que aumente el tamaño angular a distancias muy grandes o sea al principio decrece como vemos aquí en la gráfica de la derecha o de la izquierda cualquiera de ellos estas líneas sólidas que aparecen pues al principio el tamaño angular decrece pero luego si nos vamos muy lejos el tamaño angular empieza a crecer esa es la predicción de los modelos en expansión bien pues ahora vamos a los datos los datos son estos puntos con barras que aparecen por aquí y muestran bueno sea por coincidencia o no muestran una dependencia casi exactamente como la que predice el universo estático las galaxias de misma luminosidad más o menos pues tienen un tamaño angular que disminuye inversamente proporcional a la distancia o casi similar al resi con lo cual esto a priori uno lo puede interpretar y dice bueno pues esto está a favor del universo estático ¿significa esto que no hay expansión? bueno no exactamente no exactamente porque la gente que trabaja en el modelo estándar ha argumentado ad hoc no anteriormente sino ad hoc ha argumentado que hay una explicación por la cual no encaja el modelo en expansión con este test y la explicación es que las galaxias son más pequeñas las galaxias de la misma masa o la misma luminosidad en el pasado pueden ser más pequeñas porque hay una evolución del tamaño de las galaxias y fíjate tú que es casualidad que la evolución de las galaxias coincide exactamente con el factor necesario para hacer el tamaño angular igual al universo estático bueno podría ser rebuscado pero podría ser bueno no me entretengo más con complejidades técnicas de astrofísica y detalles porque habría para hablar mucho al final ¿qué conclusión podemos sacar? bueno pues conclusión cada uno puede sacar la suya yo personalmente a mí me convence más el universo en expansión creo que hay muchas más evidencias a favor del universo en expansión y al mismo tiempo creo que el universo estático tiene muchísimos problemas no tanto problemas directos para observar la posición de las galaxias la velocidad de las galaxias sino otro tipo de problemas para explicar la radiación de fondo para explicar el origen de los elementos ligeros el universo estático es muy problemático en muchos sentidos pero si nos vamos a poner estrictos vuelvo a insistir ¿alguien ha visto la expansión del universo? ¿alguien tiene una prueba directa definitiva e incontrovertible a que no se pueda contestar incontestable sobre la expansión? pues no no existe esa prueba tenemos que fiarnos del aparato matemático y físico de la construcción de la teoría pues funciona bien pero un poco ciegamente no tenemos esa prueba directa bien es cierto y luego podemos discutirlo que la mayoría de los cosmólogos los que se dedican profesionalmente a la cosmología pues no admiten esa duda ellos están 100% seguros de la expansión del universo a la mayoría hay una pequeña parte que no no olvidemos sin embargo lo que decía Landau un premio Nobel de física del año 1962 Landau decía los cosmólogos se equivocan a menudo pero nunca dudan y con esto pues doy por terminado mi exposición espero que os haya transmitido por lo menos esa duda que queda no convenceros pero de que hay algunas dudas sobre algunos puntos gracias muchas gracias Martín de nuevo muchas gracias a Aurelio ahora abriré los micrófonos y todo el mundo tendrá oportunidad de preguntar y comentar lo que quiera si está siguiendo el chat y si queréis empezamos por una que plantearon después de la charla de Aurelio acerca pregunta que significa el caso 2 la ruptura entiendo que se refiere al Big Rip pero si quieres puedes explicar un poquito las tres opciones y que se vea un poco la diferencia entre ellas sí claro digamos en el modelo estándar lo que suponemos que sería la opción 1 que es digamos la energía oscura se asocia con la constante cosmológica o digamos con la energía del vacío entonces a medida que el universo se expande hay más vacío y se va acelerando esta aceleración de alguna forma es una aceleración suave no sufre digamos digamos otra no digamos así no es una una expansión suave luego en otras formas hipotéticas de energía oscura con el tiempo esta expansión cada vez va a sufrir digamos una aceleración digamos tremenda exponencial y digamos este Big Rip porque pensemos o sea a medida que el universo se expande habrá regiones del espacio cuya velocidad de recesión respecto a nosotros es superior a la velocidad de la luz está tan lejos tan lejos tan lejos que esa digamos esa velocidad es superior a la velocidad de la luz y de ese lugar entonces ya no nos va a llegar información ¿vale? eso es lo que se llama el horizonte de sucesos de alguna forma en el horizonte a partir de cuál aquel punto del universo que debido a que su velocidad es mayor de la velocidad de la luz no nos puede llegar información pues en este modelo digamos ese lugar donde que se expande a una velocidad superior a la velocidad de la luz pues cada vez se acercaría muy rápidamente de repente está fuera de la Vía Láctea entonces todo lo que esté fuera de la Vía Láctea ya no lo veríamos nuestro universo se limitaría a la Vía Láctea luego pasaría el tiempo y de repente ese horizonte donde se expande una velocidad superior a la velocidad de la luz es solo el sistema solar y si nos vamos así digamos llegaría a un punto en que el universo se expande tan rápido que digamos que el universo ocuparía a lo mejor el espacio de los átomos entonces digamos cada átomo sería un universo desconexo porque su espacio alrededor digamos tiene esa velocidad superior a la velocidad de la luz un poco ese es el concepto del Big Rig en que ya se produciría una expansión tan rápida que todo se desconectaría de sí mismo luego el modelo 3 sería bueno que puede haber modelos de energía oscura en el que digamos se revierte este proceso de expansión y vuelva a colapsar en un Big Crunch lo que se llamaba antiguamente un Big Crunch que vuelve digamos a una especie de singularidad y luego hay otros modelos de energía oscura que incluso predicen que con el tiempo las leyes de la física cambiarían y se produciría un universo digamos totalmente diferente al actual esos son los cuatro modelos un poco que se podría esperar muchas gracias alguien quiere hacer alguna pregunta ahora pueden participar activan el micrófono y preguntan o ponen la pregunta por el chat y se le se le transmite pues si me permiten por hacer yo alguna alguna pregunta a ambos tanto a Martín como a Aurelio por tratar de explicarlo a la gente que nos está que nos está siguiendo en esta en este escenario donde el universo se expande podría pues por su experiencia como cosmólogos a la hora de en fin de abstraerse imaginar cómo es el universo si pudieran verlo desde un mirador estoy yéndome a un caso obviamente totalmente abstracto realmente cómo es el universo en esa expansión es decir el espacio-tiempo que se está creando y demás con la materia y tal cómo ustedes explicarían qué es esa distribución para nosotros intentar hacernos una idea si es que podemos hacernos una idea de cómo el universo se está expandiendo no es un globo porque es algo con tres dimensiones y con el tiempo además cómo se abstraen ustedes y tratan de pensar en el universo como un todo Martín te dejo tú que eres más senior te dejo contestar primero bueno yo creo que lo has explicado tú muy bien en tu ejemplo del bizcocho que con las uvas pasas y todo eso es cierto que esos son modelos esos son metáforas simplistas es más complicado entender el espacio realmente no es una expansión solo del espacio también hay el espacio-tiempo hay que ver las ecuaciones es algo más complejo pero la típica imagen que se puede dar para divulgar esa expansión pues es perfectamente eso que uno mira hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste y ve que todo que todo se está alejando de nosotros y que todos nos alejamos de todos y si hubiera un extraterrestre situado en otra galaxia pues también vería que todas las galaxias se están alejando ese sería el panorama de la expansión visto localmente por lo menos luego obviamente hay otras consecuencias que es que si nos vamos muy atrás en el tiempo pues claro vamos al tiempo que era cerca del Big Bang vemos la radiación de fondo vemos otras cosas más complejas pero localmente de las galaxias que podemos ver localmente que es lo que realmente se puede ver con los telescopios pues lo que vemos es eso que unas se alejan de otras si simplemente por tratar de explicarme mejor cuando nosotros hacemos un cartografiado de galaxias lo que estamos recibiendo es bueno luz de galaxias cuanto más lejanas pues son digamos estamos mirando más atrás en el tiempo pero lo que no tenemos es digamos es una foto un cartografiado para un tiempo absoluto para todo el mundo sino es relativo a nuestra posición pero la distribución de todas estas galaxias en el universo es decir uno no puede tomar una fotografía y tener las posiciones reales de las galaxias con su con su estructura real ¿verdad? porque está mirando atrás en el tiempo cuanto más alejada está esa galaxia ¿no? sí efectivamente se supone que cuanto más atrás vamos en recibo más atrás vamos en tiempo y obviamente lo que comentaba al principio que tampoco podemos hacer una especie de película de la expansión porque esa expansión es muy lenta lo que comentaba necesitaríamos casi la vida del universo entera para ver que la galaxia pues está un poco el doble de lejos pero lo que es ese mapeado del universo de cómo era el pasado pues tenemos esa ventaja ¿no? de que no podemos viajar al pasado pero podemos ver las galaxias que están muy lejos y las que están muy lejos pues es cómo era el universo en el pasado esto es algo así como la paleontología no podemos viajar a la época de los dinosaurios pero podemos rescatar los fósiles y tratar de reconstruir con los fósiles que había tratar de reconstruir cómo era la Tierra hace millones de años bueno pues algo parecido sucede también con la paleontología muy bien si bueno si me dejan añadir una cosita porque me ha gustado yo creo que has comentado algo importante que tienen en cuenta que es el concepto de la simultaneidad temporal efectivamente digamos una de las consecuencias de la relatividad en este caso de la relatividad especial de Einstein también es el concepto que el tiempo es relativo o sea nosotros las galaxias que vemos estamos recibiendo la luz de cómo eran en el pasado o sea cómo son esas galaxias en el presente no hay forma de saberlo a lo mejor ya ni existen entonces si no eso no es ese mirador en el que vemos el universo y vemos el infinito claro hay que tener también en cuenta la dimensión temporal es algo sí es un quebradero de cabeza a mí me encanta pensar me gusta llegar a ese cortocircuito mental que me gusta esa sensación en plan de que porque realmente es inimaginable todo lo que de lo que estamos hablando pero estoy viendo una pregunta en el chat relacionada un poco con Einstein y a pesar de que hablas de que la teoría de la relatividad de Einstein explica un poco eso Einstein precisamente era un gran defensor del universo estático y la pregunta que hacen relacionada con eso es precisamente un poco la idea de Einstein que dice que se prescinde de un origen para el universo dentro de este universo estático a ver si perdón no bueno vale gracias creo que tiene más que ver conmigo porque yo hablé de los universos estáticos bueno los universos estáticos realmente no hay hoy en día no se está trabajando mucho de los cosmólogos sobre los universos estáticos Einstein trabajó en esa idea en los primeros años hasta hasta que quedó claro que había una recesión de las galaxias entonces dijo que no que no había que era el mayor error de su vida haber puesto incluso una constante cosmológica ahí un poco ad hoc para conseguir que fuese estable su universo y abandonó la idea del universo estático si hay de todas maneras en una literatura secundaria diríamos de cosmología si hay todavía propuestas hay cosmólogos incluso profesionales que han dedicado cierto esfuerzo y la respuesta es clara efectivamente si el universo es estático pues no habría un momento que las galas estaban todas juntitas y no habría un momento de máxima densidad del universo en definitiva no habría un origen del universo el universo sería eterno eterno y bueno no se sabe muy bien sin límites probablemente sería infinito hay otra pregunta en el chat si quieres voy a ella antes de que Raúl Moreno Castelló que habla si se puede hacer algún tipo de experimento para saber si hay ese universo estático o no bueno he comentado se están haciendo varios test test indirectos sobre las consecuencias de un universo estático y las consecuencias de un universo en expansión y sobre lo que es la medida directa es decir ver que se mueven las galaxias o ver que cambia el desplazamiento a rojo con el tiempo pues no hay opciones en el presente pero probablemente en el futuro con estos telescopios enormes de 40 metros que se están construyendo se pueda avanzar en ese sentido se pueda pero estamos hablando de aquí a 20, 30, 40 años a día de hoy no se puede por lo menos Muy bien en el chat no tenemos ninguna pregunta más alguien quiere tomar la palabra Yo me gustaría hacer una pregunta ¿se me oye? Sí en primer lugar quería dar las gracias a los dos porque para mí como estudiante que soy de física pues estos esta especie de iniciativas nos vienen muy bien a todos para ampliar nuestras fronteras de conocimiento y bueno ya la pregunta con respecto a la expansión del universo es cierto que la energía oscura pues está muy relacionada con toda esta expansión pero el universo se expande de manera homogénea o podría haber algún punto de acumulación de energía oscura por así decirlo y hacer que cierta parte del universo se expandiese más rápido de forma más acelerada que otras partes Esa pregunta es excelente y te diría que sí que yo creo que en principio no hay nada que impida que eso pueda pasar es verdad que digamos nuestros modelos se basan es una una hipótesis de trabajo que es lo que decía al principio del principio cosmológico que no hay ningún lugar privilegiado del universo por tanto todos se expandemos homogéneamente pero hay evidencias no muy fuertes pero hay evidencias de que quizás haya una dirección privilegiada en el universo o sea eso que tú estás definiendo hay cierta duda de si puede estarse viendo cuando se ve en el fondo de microondas entonces digamos lo más razonable según nos hemos puesto de acuerdo todos los físicos es pensar que no que todo es isotropo homogéneo pero digamos no hay nada que impida que eso pueda pasar y hay pequeñas cosas observacionales que quizás vayan en esa dirección no tanto a lo mejor regiones pero si vamos a una dirección privilegiada que se expanda más hacia ese lugar vale vale entonces en el modelo del donu si hubiese una dirección privilegiada acabaría como rompiendo por ahí por esa dirección si acabase rompiendo o bolasando exacto podría decir que habría una dirección privilegiada donde tendería todo a acabar claro o si no o que se expande más rápido por ese en esa dirección no sé si lo he dicho bien pero vamos muchas gracias puedo añadir un simple comentario a raíz de eso he visto un artículo hace unos pocos años donde encontraba que la medida de la energía oscura con las supernovas las supernovas fueron las estrellas que se utilizaron para para sacar el diagrama de Hubble y sacar concluir que es necesario de la energía oscura bueno pues las medidas de energía oscura parece que varían un poco con la dirección que sí que se encontraba cierto grado de anisotropía eso se encontraba en algún artículo otra cosa es el modelo teórico que puede soportar eso el modelo estándar no lo soporta eso el modelo estándar lo que se llama el lambda cdm el modelo estándar de energía oscura más con dalmat eso no debería ser anisotropo pero sin embargo hay otros modelos cosmológicos que se lo apuntan y hay observaciones que si son correctas que yo no lo sé no son mías pero si son correctas pues podrías apuntar cierto grado pequeño de anisotropía un poco a lo mejor si tenemos un poquito de tiempo realmente yo creo que es algo que no hemos explicado y es interesante nombrar que es un poco qué es la energía oscura digamos siempre lo asumimos como que es una nueva componente en el universo es la energía del vacío pero hay otras alternativas para digamos explicar esa expansión acelerada sin incluir una nueva componente digamos de partículas o de energía en el universo o sea déjame voy a hacer rápidamente un comentario a la ecuación de Einstein digamos cuando introducimos la energía oscura lo que estamos básicamente es modificando el término de la derecha de esta ecuación estamos añadiendo un nuevo elemento al universo que es energía oscura podemos reproducir digamos esa expansión acelerada si también hacemos modificaciones en el lado izquierdo y esto se llama lo que son las teorías de gravedad modificada y se tiene muy en cuenta o sea esto es un tema muy interesante en los físicos teóricos en los cosmólogos teóricos y se tiene en cuenta o sea que estamos en una posibilidad que la energía oscura no exista y es simplemente esa diferencia se explicaría por una variación digamos en este término de la izquierda otra opción también que se da para la energía oscura es que si nosotros nos encontramos en una región del universo que tiene menos digamos menos densidad de materia que digamos la media por tanto si dejamos de asumir que el universo ya no es homogéneo si nosotros estamos en una región en un vacío digamos si nosotros estamos en un vacío en vez de una zona muy poblada de galaxias también podríamos ver esa aparente digamos expansión acelerada pero porque es un un efecto local no es un efecto global entonces hay digamos alternativas a lo que es el modelo cosmológico estándar de asumir que la energía oscura es la energía del vacío entonces eso un poco para completar la respuesta a tu pregunta perfecto muchas gracias a los dos gracias a ti muy bien pues yo creo creo que ya ha estado bien hemos cubierto un montón de temas hemos llegado hasta la energía oscura y daros las gracias al primer lugar a los dos por estar aquí por estar disponibles para daros la charla y para responder a las preguntas de la gente y después a todos los que habéis participado continuaremos el mes que viene con este programa de charlas y espero que veros de nuevo muchas gracias Martín muchas gracias Aurelio y hasta el mes que viene muchas gracias vamos chao gracias Pablo a Gracias por ver el video.